Música El gobernador del Valle del Cauca firmó el acta de inicio para la obra del Parque Lineal Omalecón que da un vuelco a la municipalidad al impulsar de una manera decidida el sector turístico convirtiéndose en un nuevo atractivo de la región Espero que en 10 meses terminen las obras y cualquier detallito adicional lo estemos inaugurando en un año exactamente en un año, 12, dos meses más para los errores, las omisiones y cualquier detalle, los ajustes al proyecto Ese es el inicio de la potenciación del turismo a nivel departamental, local e internacional Esta inversión de más de 9 mil millones de pesos da un giro a la vida del municipio exigiendo a los comerciantes y residentes a actualizarse para recibir la visita de turistas nacionales y extranjeros Una obra que rompe en dos la historia turística del Valle del Cauca Hoy vamos a tener desde el arreglo del parque principal hasta un sendero de más de 4 kilómetros que va a tener ciclorrutas, que va a tener senderos biosaludables Gracias al gobernador, gracias al alcalde, gracias a todos los que lo han gestionado todo esto Ya no somos capaces con el turismo acá, la verdad es que tiene que venir otro invernalista a invertir acá Continuando con la ejecución de obras, esta vez con recursos de regalías municipales El gobernador del Valle del Cauca inauguró obras de acueducto, alcantarillado y pavimentación de vías adelantadas en el municipio de Cali Madarién El valor de estas pavimentaciones, de estas obras son 784 millones para 9 calles Gracias al manejo bien de la platica, se hizo rendir y se hicieron 11 Son recursos de regalías que apoya también planeación nacional De tal manera que estamos muy contentos por estas obras Gracias al gobierno departamental, doctor Romero Delgado Pues traernos estas noticias históricas para el municipio de Cali Madarién Aparte que esta pavimentación de las vías principales, centrales de Cali Madarién Que estaban deterioradas, que teníamos un atraso incluso de 18 años Hoy vemos el impulso que se le ha dado a Cali Madarién La comunidad de Arianita agradeció la realización de estas obras que llevan progreso a sus municipios Darles las gracias y la bienvenida al señor gobernador Gracias al apoyo de él, pues vemos las obras que están realizando en nuestro municipio No es solamente para nosotros los de Arién, sino los visitantes que pueden disfrutarla Estamos muy contentos con la obra que se ha hecho aquí en el municipio del Carimal de Arién Muy agradecidos con esa obra Con el mejoramiento de la infraestructura se construye un Valle del Cauca Bien hecho Valle Cauca, bien hecho Valle Cauca El Valle del Cauca sigue proyectándose hacia un futuro prometedor Buscando aliados estratégicos a través del departamento de planeación Y haciendo énfasis en el desarrollo de las nuevas tecnologías y la inversión en ciencia En Bellín estuvimos mirando todas las experiencias exitosas Para poder traer estos modelos y aplicarlos acá Frente a los recursos de ciencia, tecnología e innovación Invitamos a todos los gremios, a todas las universidades A las cámaras de comercio A las diferentes agendas que se manejan Las de competitividad, la regional, la unidad de acción Valle Cauca El departamento de planeación del Valle del Cauca Busca modelos exitosos para replicarlos en el territorio Valle Caucano Surgió una necesidad en el Valle del Cauca de implementar el centro de inteligencia económico y social Para poder captar y poder hacer la vigilancia competitiva que se necesita en el Valle del Cauca Con todas las experiencias exitosas lo que queremos es traer este tipo de modelos Para empezar a agilizar en cada uno de los municipios que estamos trabajando en regalías Y las regalías internas de la gobernación La gobernación del Valle del Cauca vela por propiciar las condiciones necesarias Para que los vallecaucanos puedan mejorar su calidad de vida y proyectar un mejor mañana Hay momentos en que una misión no da espera y puede apurar en cualquier instante Sin embargo, por nuestra salud, debemos primeramente cumplir con algo importante Lavar muy bien nuestras manos Así evitamos que bacterias nocivas para el ser humano entren por cualquier parte de nuestro organismo Al terminar lavamos de nuevo las manos y seguimos adelante Cuidar tu salud es tu mayor misión Lávate bien las manos antes y después Una campaña de la Unidad Ejecutora de Saneamiento y la Gobernación del Valle del Cauca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!